Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. El día de hoy estaremos viendo frases cortas en inglés, muy fáciles de aprender y de pronunciar. Estas frases te harán sonar muy bien en el idioma al momento de hablar inglés. Así que te recomiendo que tomes lápiz y papel y anotes estas frases para que así puedas utilizarlas en el día a día. La clase va a estar muy interesante, así que let's begin. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes a qué me refiero? Este, ¿sabes lo que quiero decir? Es una pregunta, pero no es necesario que le agregue el do como a cualquier otra pregunta, sino que con el simple, ¿sabes lo que quiero decir? Será suficiente para que lo entiendan. Así se dice de manera cotidiana. ¿Sabes a lo que me refiero? Y es una frase que puede decir, que puede decir al final de explicar o dar una opinión. ¿Sabes lo que quiero decir? Tengo prisa. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Esto, usted tiene que decirlo todo junto, que suene unísono. I'm in a hurry. I'm in a, I'm in a hurry. I'm in a hurry. Excelente. Continúa trabajando así. Keep up the good work. 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 Si alguien está haciendo algo bien, y usted quiere que esa persona siga así, puede decirle esto. Keep up the good work. Los precios están bajando. Para referirse a los precios de supermercado, de las cosas que compra. Al parecer están bajando los precios. Solo sigue tu corazón. Just follow your heart. ¿Podría hablar contigo un momento? Esta frase es muy interesante y muy buena para cuando quiere hablar con alguien a solas. ¿May I talk with you for a moment? 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 Ponte tu abrigo. Put on your coat. Put on your coat. Put on your coat. Quítate el abrigo. Take off your coat. Take off your coat. Relájate, no te alteres. Take it easy. Por favor, avísame cuando lleguemos. Por favor, avísame cuando lleguemos. Por favor, avísame cuando lleguemos. Se está acabando el tiempo. Por favor, avísame cuando lleguemos. Por favor, avísame cuando lleguemos. Lo has hecho. Daré lo mejor de mí. Lo intentaré lo mejor que pueda. Esta es muy útil cuando usted está comiendo con alguien más. Básicamente es el típico a buen tiempo o que le aproveche su comida que decimos en Latinoamérica. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Disfrute su almuerzo. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Realmente estoy disfrutando esto. Por favor, hazlo rápido. Por favor, hazlo rápido. Por favor, hazlo rápido. Pon el libro donde lo encontraste. 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 Me siento muy triste. Me siento muy triste. Me siento muy triste. Creo que solo estoy cansado. Creo que solo estoy cansado. Creo que solo estoy cansado. Se acabó el tiempo. Por favor dime adónde ir. Por favor dime adónde ir. Por favor dime adónde ir. ¿A qué hora? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupes? 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 Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Vale la pena intentar. It's worth a try. Cualquiera está bien. Cuando lo ponen a elegir entre dos opciones y usted está conforme con cualquiera de las dos. Puede decir either is fine. 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 No estoy de humor. No estoy de humor. O no estoy de humor para eso. I'm not in the mood. 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 Y bueno amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. Recuerda suscribirte al canal. Estamos trayendo clases muy buenas casi todos los días. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como el mundo está muy loco. Nos vemos pronto.